Se pierde la arena y el mar, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero mar, le dije baby que paso, pa' el agua que hace calor, se pierde la arena y el mar, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero mar, le dije baby que paso, pa' el agua que hace calor, eh, 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 give me more, tell me you want this ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!